Esta historia empieza en Lima, Perú, la víspera de la Navidad de 1971. Date prisa, tenemos que tomar el avión. Mamá, cálmate. Hace calor. No es solo el calor, hija. Estás cansada por la fiesta. Fue una fiesta hermosa. 60 estudiantes juntos, qué horror. Y sin padres. Muchos galanes y la música tan bonita. Vamos. Es en esta ventanilla. Perdón, señora Cobb, que los vuelos a Pulcalpa se cancelaron por ahora. Qué pena. Los Molhar nos esperan esta tarde en Harinacochas. Después no es buscar a tu padre, estará molesto. Solo pienso en mi casa de Panjuana. Señorita, ¿puede decirme si están bien los vuelos de lanza? No lo creo, pero vaya a la oficina, no queda muy lejos. Juliana tiene pruebas semestrales, luego iremos a Panjuana. Está bien, las espero aquí el 27. Celebraremos el año nuevo. Y no olviden, vuelen con Fossett, no con lanza. Es más seguro. Compremos los pasajes en el aeropuerto. Ahora vamos a casa a hacer las maletas. Última llamada para los pasajeros del vuelo vádica a Brasilia, Sao Pablo, Río de Janeiro. Salida número 14. Su vuelo saldrá en 10 minutos. ¿Por qué sala? Número 3. Muchas gracias. Vanakito a Pulcalpa. Vaya, qué suerte tuvimos, ¿verdad? Mira, hija, vamos a llevarle revistas y periódicos a tu padre. Tenemos unos minutos. ¿Qué te parece? Mamá, mira, es tu libro. Mira, libro. Creo que ya eres famosa. Muy famosa. Ay, espero que pronto salga mi aves de la selva, con mis dibujos a colores. El avión. Con el destino a Iquitos y cal en la ciudad de Pulcalpa. Puerta de embarque número 3. Alitalia anuncia la llegada de su vuelo 560, proveniente de Roma, Milán, Caracas. ¿Crees que los Molhar sepan que el vuelo se demoró? Claro, estarán en Pulcalpa. No, que llegamos a tiempo, eh. Atención, por favor. Aerolíneas Fossett anuncia que su vuelo 306 a Pulcalpa, que se había cancelado, ha sido reanudado en consideración de las necesidades de los vacacionistas. Los pasajeros que tengan boletos en este vuelo, por favor, preséntense. En las oficinas de Aerolíneas Fossett... Pero qué molestia, no pudieron hacer ese anuncio antes. No es posible. Y tenemos que irnos en este. ¿Qué podemos hacer, mamá? Y nada, solo nos queda viajar por Lanza y ya están abordando. Buenos días, señoras y señores. Aerolíneas Lanza les da la bienvenida a bordo del vuelo 508 a Quito, con escala en Pulcalpa, donde arriba nos llevaremos a 40. Qué lindo este mar. Con 20 minutos, mantengan abrochados sus cinturones. Gracias. Señoras y señores, les habla su capitán. En este momento sobrevolamos las islas cerca de Lima, que pueden ver a mano derecha de la nave. Estamos sobre la ciudad de Ancón. Entraremos a tierra en el rumbo que nos llevará por encima de los Andes. Estaremos volando a una altura de 24.000 pies. Pueden desabrocharse los cinturones. Qu antibioticos, probablemente, para que en las islas el otro. Con 20 minutos, desabrocharse los cinturones de distancia de la zona. Estamos sobre la 90-30 de mi Cashaw. La británica de la barracia y lindegal. T elders y los caballan. Sonos que ha 거죠. Por favor Gracias ¿A qué hora llegamos a Pulcalpa? A las 12.40 Si hay algún cambio, con gusto avisaremos Tenga Sí, gracias Es que tenemos amigos que nos esperan No se preocupe, avisarán la hora de llegada Gracias Señoras y señores Estamos sobrevolando la Sierra de Orión Este pico está a 20.000 pies sobre el nivel del mar Y se considera uno de los más hermosos de los Andes ¿En serio? Recuerdo que ella lo dijo ¡Ah, no! Hija, no sé si debas terminarte eso Como sabes, los mojar nos van a estar esperando a comer Pero tengo hambre y además no llegaremos a Rinacochas en menos de dos horas A ver un collarcito pues, señor La dirección de este aeropuerto de Pulcal ¡Ah, sí! 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 Compromiso El vuelo Fossett ha sido cancelado, señor Sí, pero fue restablecido, señor Molkow Es que María y Juliana Copke venían de Nel Quiero estar al tanto Por supuesto, señor Capitán, esto se pone difícil Solicitaré cambio de plan de vuelo No, ya vamos a salir ¡Ay, señorita! Capitán, no es una tormenta común, es un ciclón Sin radar habrá problemas, regresemos No, continuaremos a Pulcalpa Capitán, no hay alguna forma de salir de esto Los pasajeros tienen pánico ¡Contrólese! Tengo miedo, no puedo evitarlo ¡Tengo miedo! ¡Silencio! Con razón tienen pánico los pasajeros ¡No salgan de la cabina, es una orden! ¡Ah! 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 Atención Lima, atención Lima, control aéreo Pulcalpa pidiendo informes del vuelo 508 de Aerolíneas Lanza Demorado, no hay contacto La última comunicación avisó que sobrevolaban la Sierra de Orión Hay una severa tormenta yendo al este de los Andes Gracias Lima, vientos de frente deben estar demorándolo A ver si hay cambios en el plan de vuelo Dios mío, no van a poder aterrizar ¿Cómo aterrizar con esta tormenta? Señora, no se apetece sin mí No hable así Lanza tiene muy buenos pilotos, de mucha experiencia Cuando llueve se retrasan, tranquilícese ¿Está diciendo la verdad? Por supuesto Creo que está llegando el vuelo de Lanza No, fueron truenos Se necesitará un milagro para salir de la tormenta Es posible que el avión aterrize en otro aeropuerto El vuelo 508 de Lanza tiene dos horas veinte minutos de retraso ¿No han reportado ningún avión caído? Ninguno Aproximadamente para cuántas horas tienen combustible Itinerario normal, más de una hora Ah, temo que están perdidos Gracias Lima, cambio y fuera Tal vez estrellaron Tengo una buena noticia Parece que aterrizaron en Tingo María ¿De verdad? Seguro Creí que iban a Guanaco No, ya están en tierra en Tingo María ¿Es cierto que están en Tingo María? No, señora, no hay ninguna noticia Nadie aterrizó en Tingo María Hola, Carlos Oh, señor Morha ¿Cómo es posible que desaparezca un avión? Esto me parece increíble Bueno Cuando se pierde contacto, señor Determinar si está en su rumbo es imposible Si aterrizó en alguna parte sin radio No podría notificarnos Lo... Cierto Es todo lo que puedo decir Hoy, pata, aquí no hay nada más que hacer Vámonos así ¡Vámonos tirando dedos! Oye, si la pagas tú Yo no, la pagas tu mamá Lima, Lima, Pulcalpa Empieza a ser difícil El que no haya noticias del vuelo 508 En Pulcalpa Solicito lista de pasajeros Los que esperan están ansiosos Bien Mandaré lista de los del vuelo 508 de lanza Quedamos por perdidos Se ha dado la alerta Oficialmente Por el Ministerio de Aviación ¡Vámonos tirando dedos! No sé si debas terminarte eso Sabes, Lord Morha Nos van a esperar a comer Pasamos por una zona de turbulencia Después nos buscarán tu padre ¡Vámonos tirando! 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 Buenos días, doctor Copqué. ¿Qué tal, albión? Bueno, iba a río abajo y decidí venir a saludar. Oiga, qué árbol tan extraño. Nunca había visto uno así. ¿Y me te gusta? Sí. ¿Hay otros iguales en Alemania? Sí, pero este es artificial. Los verdaderos crecen en países fríos. En Alemania se llama Tannenbaum. Es bonito, de verdad. Lo traje de mi último viaje. María y Juliana estarán aquí al bebé y quería el árbol de Navidad como sorpresa para Juliana. Salió muy bien en sus pruebas. Pensé que estarían aquí hoy. Las pruebas fueron hace dos semanas, pero el día 22 hubo una fiesta, una fiesta de fin de clases. María y Juliana se quedarán unos días en Harinacochas con los Molhart. La prensa, la prensa, última edición, cayó un avión de lanza con 92 a bordo. La prensa, grande gracia nacional, cayó un avión de lanza, última edición de la prensa. Están casi seguros de que el avión cayó en la selva del Amazonas entre los Andes y el río Ucayali. Cuando se perdió contacto, el ministro de aviación civil declaró estado de emergencia y numerosos equipos de rescate militares y civiles han empezado la búsqueda. Con el coronel, por favor. Aquí el Capitán Saplana. Diga, Capitán, ¿quiere ahí de nuevo? Estoy reportando que estamos yendo hacia el sur, desde el tío a la selva. Hasta ahora no hay rastros de nada, señor. ¡Vamos, muchachos! 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 ¡Fuerza, fuerza! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! ¡Fuerza, fuerza! ¡Auto más fuerza! ¡Vamos, muchachos! 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 Aquí ya no se puede pasar, hay que retroceder. Bien, búsqueda de la cabeza. Con cuidado, eh. Sargento. Sí, diga. Dicen que el ejército abandonará la búsqueda, ¿es verdad? Tranquilo. Mijo, no es verdad, tranquilícese. Por favor. Sí, coronel. Llegaron los refuerzos. Puedo reemplazar al grupo B. Lo tendré informado, señor. Fuera. Con su permiso, señor. Los hombres están cansados. No pueden seguir. Los está relevando el grupo C. Descansen. Tienen tres horas antes de continuar la búsqueda. Y una multitud de ángeles cantaba al nacimiento del Salvador. Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Esta es la palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios. La palabra de Dios. La palabra de Dios. La palabra de Dios. Sentados, por favor. Queridos hermanos en Jesucristo Nuestro Señor. Hoy celebramos el nacimiento del Hijo de Dios. El día de Dios. Pero lo celebramos en un espíritu distinto a los años anteriores. Este año, el día de gozo está deshecho. Por una terrible tragedia. Nuestros corazones están destrozados por la angustia. Por la ausencia de aquellos que esperábamos en casa con amor. No era esto lo que esperaban nuestros corazones el día de Navidad. Atención, pilotos militares que sobrevolarán el río Uyacalio. Pasen por sus instrucciones al centro de operaciones. Para revisar posiciones de todos los escuadrones que están en la búsqueda, esta es la lista. 3, 4, 6 y 8. Zona Charlie entre Tornavista y Tingo María. Mantengan altura a discreción. Espacio aéreo despejado. Mantengan contacto por radio con la torre en cada 15 minutos. Suerte. Atención, atención. El avión del Instituto Lingüístico operará en el cuadrante 10 y 12, entre el río Uyacalio y la frontera con Brasil. Torre Control, Instituto de Lingüística de Verano. Jim, cubre la zona entre el río Uyacalio y la frontera con Brasil. Está bien, jefe, enterado. Río Uyacalio y frontera con Brasil. Ahora salgo, fuera. WCDB, aquí Clyde Peters, desde la selva amazónica. He tratado de llegar hasta Kansas City. Quería desear a la familia Feliz Navidad. Aquí está papá, niños. ¡Feliz Navidad, papá! Oigan, ¿quién ha empezado con los regalos, eh? A ver eso. ¿Ve cómo se juega esto? No, 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 no. ¿Por qué están volando este día? ¿Hay algún problema? ¿Qué no lo sabes? ¿No lo sabes? El vuelo de lanza se perdió desde ayer. ¿Quién iba en el avión? Eran 92 pasajeros. 40 de Iquitos, 46 de Pulcalpa y 6 del Instituto. Torre Pulcalpa, Torre Pulcalpa. Aquí Clyde Peters, contesten. ¿Me escuchan, Pulcalpa? Vuelo por el río Chúngaro. Solicito instrucciones. ¡Cambio! Sí, Clyde. Aquí Pulcalpa. Te asigno la ruta de la ruta hasta Pachitea. Fuerza aérea al oeste. Y el avión del Instituto al este. Llama cada 20 minutos. ¡Cambio! Enterado y fuera. Atención, Torre Pulcalpa. Aquí Clyde Peters. No hay rastros del avión. Ni siquiera un árbol caído. Vuelo a 500 pies. ¿Alguna noticia de los otros? Cambio. Negativo. Buscan en toda la zona. Hasta ahora los resultados son cero. No hay rastros del avión. No hay rastros del avión. No hay rastros del avión. Oh, no. I gotta get in there. 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 En un río grande siempre hay gente. 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 En un río grande. En un río grande siempre hay gente. ¡Mamá! Son las dos chicas. Son las dos chicas. Debo buscar a mamá. Pero no puedo alejarme. Sería tan fácil perder de vista el arroyo. Necesito un punto de referencia. Ese. Ese. Ese árbol rojo. En tanto lo tenga a la vista. No. 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 ¿Por qué me salvé yo? Quizá por mera suerte Pero desde ahora necesitaré más que suerte Tengo que encontrar a mamá Sé que está viva El árbol Ahí está El árbol Dios mío ¿Dónde está? ¿Hacia dónde me voy? Todo es igual Todo es igual Perdí el arroyo No nada Perdí el arroyo Mamá 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 No quiere decir nada Yo perdí mi bolso y todavía estoy viva Debe estar buscándome también Pero ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está buscándome? ¿Dónde está buscándome? No quiere decir nada No quiere decir nada No quiere decir nada No, no, no. No, no, no. No, no. Es el mismo avión. El árbol. No, coronel. Después de más de 430 horas de buscar en toda la zona, no ha habido pruebas de ninguna nave. La única pista que tenemos es un leñador que dice que oyó pasar un avión por el río Guayatía como a las 12 la víspera de Navidad. Adelante, coronel. Escucho. Vayan a la zona 4. Muy bien, señor. Saldremos de inmediato. Damos lugar a las noticias de último minuto. Afanosamente con la búsqueda del avión de lanza, desaparecido con 92 personas a bordo en las primeras horas de la tarde de la vigilia de Navidad. El avión había despegado de Lima con destino a Iquitos, haciendo escala en Pucalpa. La conjetura era que haya encontrado dificultad atmosférica en la región de la tercera masónica. Es más seguro. Los militares y civiles están haciendo todo lo posible para localizar el punto de caída del avión. Sobre la región vuelan las fuerzas aéreas y en la selva rochas se están abriendo debido al esfuerzo conjunto de militares y civiles. ¡Gracias! 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 Los caramelos. Debo haberlos dejado allá atrás. ¡Gracias! 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 ¿Cuánto hace que comí? Siempre sus ojos. Lo único que importa ahora es dormir un poco. ¡Gracias! 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 Es una mosca que pone sus huevos en las heridas abiertas. Después de un par de días nacen gusanos de los huevos y viven debajo de la piel. Están usando su casco. No tienen dejan la piel. Es un aspecto de tu Velasión. ¡Gracias! Gracias por traerme Martín De nada Adiós Acabo de estar en Inga Hablaban del avión perdido El que llevaba 92 pasajeros Parece que Copke Está en la lista Empezaron a buscar en la selva Hay esperanza de que haya aterrizado Lo siento Gracias Salvio Ahora por favor déjame solo Gracias Salvio Gracias Salvio Gracias Salvio Gracias Salvio Gracias Salvio Y quiero seguir viva Que bonito día pasamos en Machu Picchu El sol Es amiga ¡Suscríbete al canal ¡No! ¡No te vayas! ¡No! 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 No quiero morir. Tengo que luchar. Tengo que seguir adelante. ¡No! 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 Ya no puedo. Ya no puedo, mamá. Estoy cansada. El sol. El mar. Hace apenas unos días. Hace apenas unos días. Hace apenas unos días. No, no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Se que te duele No importa Perdona, para sacarlos tengo que usar queocina caliente Ya está Fueron 32, eres muy valiente Es otro Quedan muchos Creo que ya los saqué todos Ya terminamos En un momento estaremos seguros A mí me dicen que soy malo Malo por mi mal Yo no hago males a nadie Solo robo corazones Oye, Marcio ¿Quién es ella? Es la hija del doctor Kopke Su hija Juliana Estaba en el avión de lanza que cayó Es una broma, ¿verdad? Claro que no Estaba aquí Pudo llegar sola Creo que te saqué todo Es un milagro Un milagro Un milagro Tiene que comer, señorita No, no quiero nada Lo he comido Desde que salí de Lima Santo Dios Diez días en la jungla Sin alimento Eso es Coma De las 92 personas a bordo del vuelo Murieron 91 Milagrosamente Solo Juliana se salvó En ese inmenso mar Que es la jungla Un milagro Que es la jungla Que es la jungla Que es la jungla Que es la jungla ¡Gracias! 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 ¿Qué río es este? El Pachitea Pachitea O sea que Pankuanema está cerca Gracias al cielo que ha venido Profesor Kopke Ha pedido tanto que viniera Está a salvo y sana No es posible Es un milagro profesor Es un milagro Venga conmigo Es un milagro profesor Es un milagro profesor Es un milagro profesor Papá. 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!